Comunicación. Una comunicación telefónica más importante, ¿no? Sí, con José Bustos, es el papá de Fabricio. ¿Estás en Ucacha, José, ahora? No, 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 estoy trabajando en la zona. En mi trabajo, buenos días. Buenos días, ¿cómo andás? Estoy trabajando en la zona, no estoy en Ucacha, en este momento. Bueno, pero de todas maneras, supongo que el día de hoy habrás sido súper feliz, que te habrán abrazado todos en tu lugar de trabajo, ¿no? Por lo que hizo tu hijo anoche. Totalmente, no, no, felicitaciones de todos lados. Mensajes, saludos, sí, sí, muy contento, realmente. ¿Y cómo lo vieron en el partido? ¿En familia? ¿Eran muchos? ¿En un grupo chico? No, en familia, la familia, simplemente la familia más completa. Mis dos hijos, mi señor y yo. ¿Y quién es el que más sufre? ¿Quién es el que lo mira más tranquilo? ¿Quién es el que analiza un poco más el partido o el que no le importa nada, solo el resultado? Sí, a mi señora por ahí le importa el resultado. Mi hijo más grande lo vive eufórico, digamos, porque se pone nervioso y particularmente como que si estuviera jugando él lo vive de una forma particular. Pues sí. Yo un poco más tranquilo y, bueno, mi hija mira el resultado, digamos, tranquila también. Así que, bueno, y el análisis lo hacemos con él también porque a todos nos gusta el fútbol, así que, bueno, lo tardamos en la mesa, ¿no? Por ahí hablamos del partido. Bueno, ¿y cuánto tardaste poder hablar con Fabrizio? ¿Te llamó a qué hora? Después de un rato le mandamos, inclusive mandamos mensajes porque las comunicaciones se hacen muy difícil comunicarse. Así que me mandó un par de fotos con el pop así, bueno, las felicitaciones de parte nuestra, obviamente, y nada, bueno, ahora me avisó que, bueno, que era una locura, que realmente están viviendo algo muy lindo, muy bello, y bueno, y recién me termina de mandar unas fotos y mensajes que están haciendo la caravana de Independiente por Buenos Aires. Supongo yo, supongo yo que cuando llegue a Ucacha va a pasar lo mismo, ¿no? Ya estarán pensando en recibirlo, debe haber mucha gente que... Está pensado, está pensado, realmente la gente por ahí me lo comunicó, pero no sabemos, en realidad yo no sé qué hacer, digamos. Pero hay que dejarlo, hay que dejarlo, José, que se suba la autobomba, que le saquen fotos, la gente lo quiere, tu hijo. Sí, realmente, bueno, pero por ahí uno ve, qué sé yo, espero que no se enoje, no lo tome mal, no sé qué. La gente por ahí estaba en iniciativa de hacer algo así, pero bueno, yo no sé si darle sí o no. No, bueno, pero seguramente... Por ahí no se tiene mi decisión. Mirá, si le quieren hacer eso es porque lo quieren, ya te lo digo. Así que eso habla bien de él, se lo ha ganado, claro, habla bien de él y es muy bueno, así que yo siempre digo que eso es un menaje que siempre hay que dejarlo, bueno, después ustedes definirán con familia, digo, pero son cosas muy lindas que te pueden pasar. Dijiste que hablaste con él al tiempo, difícil la comunicación, pero habrás estado viendo la transmisión y escuchaste cuando habló de vos. Sí, 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 lo siento. Bueno. Realmente una demostración en ese momento, digamos, es difícil que... No hay palabras, digamos. Nada, nada. Lo tomo tal cual como lo escucha, así que... Supongo que en ese momento no habrás podido contener las lágrimas. ¿José? Bueno, se cortó, ¿eh? Se cortó justo la comunicación cuando... Ahí está, ahí está. Un valor muy importante. Se nos había cortado, José, la comunicación. Te decía, tengo la sensación de que en ese momento no habrás podido contener las lágrimas. No, no, imposible. Imposible. Realmente fue difícil. En un momento me quedé mal y... Digo, son cosas que pasan, que nos emocionan mucho. Bueno, para la gente que no lo vio... Imposible. Para la gente que no lo vio... Como siempre digo... Sí. Como siempre digo, se nos hace una película de todo el sacrificio que fue y lo que costó llegar y digamos de un primer momento hasta hoy, ¿no? Sin dudas. Te voy a invitar a que lo escuchemos de nuevo, tu hijo, anoche, después del partido, hablando de lo que significaba el título y cuando te dedicaba unas palabras a vos que, la verdad, probablemente te vuelvan a emocionar cada vez que las escuches. Tengo la pena. La verdad que no lo puedo creer. Es una alegría inmensa. Este grupo de compañeros, hermanos, amigos, todo lo que se te pueda cruzar por la cabeza porque la luchamos, porque al principio de año nos estaban puteando a todos en Salta y hoy, bueno, la luchamos, la peleamos, armamos un buen grupo y salimos adelante en cada partido. Y hoy se nos da dar la vuelta en este gran estadio con toda la parcialidad de ellos y nada, es una alegría enorme. Estoy muy contento, muy alegre por mi familia, por mí y la verdad que no lo puedo creer. Hace unos años atrás estuve a punto de dejar el fútbol. Le agradezco a mi viejo porque me sostuvo y me apoyó siempre y me dijo que él me iba a ver me iba a ver debutar en la primera de Independiente, pero nunca imaginarme esto. La verdad que es una alegría inmensa, como te digo. Y bueno, vamos a ir por más, vamos a ir a ganar todo y una alegría inmensa para esta hermosa gente que está ahí alentando y que nos bancó los 90 minutos, 95, lo que duró el partido hoy. ¿Y? No, obviamente. Se llenan los ojos de lágrimas y el pecho de emoción. Es algo muy lindo. Por eso te digo que es inexplicable, no hay palabras, se siente nada más. José, ¿en algún momento pensaste ir al Maracaná? Lo hablamos, lo hablamos y después por razones un poco económicas y otro poco por trabajo y también la inseguridad que se corría. Entonces por ahí tomamos la decisión de no ir. Pero sí, sí, tuvimos la idea. Se habló con él, lo habló conmigo y yo en parte por ahí tampoco decidí también, no sé, se complicaba mucho. Se complicaba mucho. Nosotros como trabajadores tenemos que ser trabajadores y bueno, hay que cumplir con el trabajo. Bueno, José, estamos hablando con José Bustos, el padre de Fabricio Bustos, quien fue uno de los protagonistas de la victoria independiente anoche en la sudamericana. José, cuando él dice, en un momento dejé, pensé en dejar el fútbol, pero mi padre me sostuvo siempre y me dijo, no, yo te voy a ver debutar en primero. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Él dijo, basta, siento que no voy a llegar, que se está haciendo difícil, es muy sacrificado. ¿En qué momento quiso dejar ir? Bueno, se corta la comunicación, ya a ver si se restablece, no está siendo buena la señal. Entiendo que debe ser en el momento que se rompió las dos rodillas. Fabricio Bustos, que se rompen las dos rodillas. Las dos. Las dos, la verdad, por eso él decía eso, le agradezco al papá que siempre me sostuvo. Lo más joven que sea es una lesión muy grave para un futbolista. Exacto, bueno, y a raíz de esas circunstancias se planteó la posibilidad de, bueno, se cortó justo, decíamos de continuar en el fútbol, después llegó el debut con Diego Milito, cuando estuvo como entrenador, y la convocatoria de San Pablo y de la selección argentina, recordemos hace muy poquito, de este pibe, que yo entiendo que esa coronita mínimo irá para el papá en Navidad para celebrar con el arbolito el 25 de diciembre, ¿no?